O sea, tiene mucho, 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 todo lo que caía se empezó a... Miren en dónde la vamos a poner. Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos al canal de Suculentas Yayis. ¿Cómo están? ¿Feliz? No sé si lo voy a poder sacar el lunes, pero bueno, feliz inicio de semana. Esperemos que así sea. Bueno, pues el día de hoy lo que vamos a realizar va a ser trasplantes de suculentas que de verdad prácticamente solo necesitan agua. Así, literalmente no dan lata, son las más prolíficas, son las suculentas de las cuales comenzamos este vicio, de las cuales nos enamoramos de este paraíso de suculentas. Bueno, y si tú no te animas todavía y te gustan las suculentas y dices, no, porque es que son caras, son difíciles de cultivar, son complicadas, necesitan muchos cuidados, bueno, pues aquí te vamos a dar algunas sugerencias para que comiences tu colección. Empecemos de las más fáciles de propagar y ya después nos vamos a suculentas que son como complicadas, pero bueno, este video en específico va a ser de puras, puras suculentas, pura belleza, que de verdad son un regalo, un regalo de la naturaleza así de fácil. ¿Qué les parece si comenzamos? Pero primero y antes que nada hay que retirarles el agüita porque sigue lloviendo, no sé si la semana que salga el video todavía va a seguir lloviendo, pero mínimo en la que les estoy grabando, que es viernes, para sacar la luna, sí, nos cayó un agüecero el jueves, nos cayó agüecero el día martes, miércoles, todas las días de la semana. Así que sí, andamos muy bendecidos con la lluvia aquí por mi zona porque no en todo Querétaro está lloviendo, así que hay que agradecer que aquí esté lloviendo. Bueno, creo que el jueves sí cayó en toda la ciudad de Querétaro porque hasta hubo inundaciones, pero aquí pues miren, nosotros felices de la vida de que nos esté cayendo agüita de lluvia, porque de verdad que ya nos hacía muchísima, muchísima falta. Así que bueno, vamos a... Ay, Ani les había enseñado, ¿se acuerdan que le quité una vara floral? Bueno, pues ya sacó otra y así anda la señorita. Comencemos. Listo, ya concluimos. Oigan, miren esto, hermoso. Está divina. La huy por peacoqui. Esta se la compré a mi amiga Oyona y no la he querido sacar de la maceta porque me encanta cómo se ve aquí, pero ahorita sí ya creció más. Como que se había detenido un ratito y ahorita ya, miren, ya está empezando. Miren, de tantas lluvias y tanta humedad, ya cómo está esa pared de ahí de modo otra vez. Tengo que volver a tallar porque si no las suculentas luego empiezan a resentirlo. Tengo mucha humedad aquí. Y la cante. La cante. Ay, perdonen mis bancos que sin banco no alcanzo. La cante ya le tengo que cortar floración porque esta sí se me debilitó el año pasado que floreció. Horrible. Pero cuando les digo horrible es una cosa de verdad fatal. Se hizo súper chiquita, la tuve que cambiar de maceta, la tengo una más grande. Entonces yo creo que ya es momento de que la podré. Tiene una flor espectacular, bien hermosa y la pude apreciar en mi jardín afortunadamente, pero no ya. Y aparte, bueno, estoy en que la quiero cambiar de maceta porque pues, como verán, no sabe la maceta, ¿verdad? Entonces son de los próximos... Son de las cosas que yo creo que voy a hacer el día de hoy. Por bráctea no sé si se logra. Pensé que nunca lo he intentado. Yo creo que lo vamos a intentar en esta ocasión. A ver qué sale. Y si sí, ojalá. Pero no, la verdad no... De hecho no sé si se pueda. O sea, no he visto a alguien que lo haya hecho ya. En fin, pues vamos a ver. Miren, entonces lo que quiero hacer es cambiarla de maceta. Me encanta cómo se ve aquí. Pero llegó una maceta y la quiero trasplantar. Me encanta. Me acuerdo que cuando la compré, nada que ver, yo sí la veía. Decía, wow, qué bonita está, etc, etc. Y cuando voy acordando... Por favor. Ahora la paragüeyense. Es una belleza. Es súper noble. Se adapta al calor extremo. Falta de riego a todo. O sea, es una suculenta demasiado, demasiado noble. Son de las que definitivamente yo recomendaría sí o sí tener en nuestros jardines. Que no pueda faltar. Porque siempre te va a estar sorprendiendo. Y además, de verdad que no te da absolutamente nada de lata. De verdad, nada, nada de lata. Entonces, pues, fíjense que tengo una macetita que es donde las quiero poner. La he tenido en macetas enormes. O sea, sí yo llegué a tener una maceta grandísima de esta. Me puse a regalar, a hacer arreglitos, a ponerla en todos lados. Cuando, pues, realmente ya empecé como a contagiarme más de este espíritu plantil suculento. Pero cuando me di cuenta que era demasiado, demasiado prolífica. Lo que hice fue contenerla en una maceta más pequeña. Que fue esta. De hecho, esta me la regaló mi nena. Me la pintó y todo. Me la diseñó. Estos son para los que les guste el anime. Van a ubicar estos personajes tan bellos. Entonces, pues, la he tenido aquí contenida. Y vean qué hermosa sigue. Ella es de hacer tallos largos, tallos colgantes. Entonces, no se me espanten. Sus rosetas están relativamente compactas. Entonces, ella está bien. Ahorita todas mis plantas han perdido color. Ella tenía un color como más rosita, más intenso. Pero, pues, todas mis plantas han perdido color. Porque hemos tenido muchos días de lluvia. Bendecidos días de lluvia. Y muchísima falta de sol. La iluminación aquí en mi jardín, si no es en la mañana. Ya no le tocó sol a mis suculentas. Entonces, sí. Sí, tengo. Por eso luego les digo que... Acuérdense que todos los jardines son diferentes. Porque no en todos lados es la misma intensidad de sol. La misma intensidad de aireación. ETC. Miren en dónde la vamos a poner. Esta maceta son de las que adquirí con mi amiga Zucali. Ya ven que ella trae cada cosita bien hermosa. Entonces, la vi y dije, sí. Le queda para allá porque va a salir por aquí las rosetas. Entonces, siento que está bien. Solo la quiero cambiar porque le quiero renovar su sustrato. Ya tiene mucho tiempo en esa maceta. Les digo que las he tenido contenidas en ese tipo de macetas. Son tan nobles que aún así me han aguantado. Voy a intentar sacar el panquecito de acá abajo. Es que esta sí va a estar complicada la cosa. Porque lleva mucho, mucho tiempo. Y es que es como maceta de, como tipo barro sellada nada más con pintura. Ay, no me deja entrar la roseta. Ahora vamos a irte poquito a poquito. Porque cada que veo mis videos y les hago así, es una salvajada. Pero pues no hay otra. No, ya sentí jalar. El estarles jalando su raíz. Entonces, miren, vamos poco a poco. Y vamos a ver. A ver si con este palito. Logramos. Como entrar. Y como despegarla tantito de la maceta. Oigan, me van a creer que no he tenido tiempo de plantar mis esquijitos. Ahí están, de los paches. Porque no he tenido tiempo, oigan. Toda esta semana que apenas hoy logré descansar. Por eso dije, no, ya. Hasta mi marido me dijo, no has podido estar con tus niñas. Y yo, no. Toda la semana nada más me paraba tempranito. Les retiraba el agua. Porque les digo que me plano así, nada, cero en el jardín. Y yo así, de donde me encuentro, una sorpresa. No, todo súper bien. Sirvió mucho que yo en las mañanas les retirara el agüita. Ahora, también no sé. No sé si hubo lluvia en lo que no estuve. O sí, porque pues hasta el día siguiente volví a salir. Llegaba súper cansada a la casa, aquí a su casa. Entonces, pues ya se imaginarán. Pero, pues así hay días. Así hay días. Y hay que, hay que dar gracias que tenemos más actividades luego. Así que ni modo. Lo que les decía. Toda la gente que sale a trabajar todos los días. Todos los días. Y aún así tiene a sus princesas, a sus reinas del jardín. Todas bien espectaculares. Entonces, es nada más como darnos tiempo, yo creo. Organización se le llama. Algo me han dicho de la, que existe eso. No, no es de grano. Sí soy bien organizada, sí me organizo. Porque si no, de otro modo colapsaría yo, colapsaría todo el mundo aquí. Y van, ahí van, poquito a poquito. Pero si no las quiero jalar de acá arriba de las rosetas, de los tallos. Quiero ver, poco a poco vayan saliendo ellas. Pero vamos a ver si ya sí. Ahí vamos, poco a poco. Sí, sí se quedaron. Pero no tantas como yo pensé que iba a dejar. Miren qué bonita. Su sistema radicular. Todas aplastaditas. Las pobres niñas. Pero bueno, ya. Ya lo logramos. Ahora las voy a poner aquí. Y vamos a plantar. Ahora, sí tenemos problema. Porque yo, pues les digo que días de lluvia a todos lados le cayó agua ahora, ¿sí? Entonces no tengo sustrato realmente seco. Así que vamos a ver cómo les va a estas niñas. Este, le voy a poner, yo creo que capita. Capita de tepojal. La verdad es que muy poca. Porque no necesita planta. Estaba viendo que este de esta bolsa está un poquito más seco que el otro que tenía. El otro estaba muy, 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 muy jado. Este está menos. Así que... Voy a ver si hasta ahí. Que sí tienen formas bien raras estas macetas. De hecho, no creo que entren todas. Voy a ver si separo. Voy a tener que romper raíces. Ah, qué lástima. A ver si así. Fíjense, yo pensé que iba a entrar directo y no. Y estoy pensando que nada más van a caber dos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Estas ya quedaron aquí. Voy a ver si caben otras dos aquí. Es que como tiene forma bien rara. A ver aquí. Voy a ver. Ah, igual y si me caben las cuatro. Pero lo que quiero es que sí queden bien, bien, bien enterradas. Porque no quiero que se me salgan. No, esta cuarta ya no va a entrar. Entonces van a quedar así. Miren, sí se ven bien bonitas. Se ven bien preciosas. Me hubiera gustado que cubiera. A ver, vamos a ver si así. Ah, sí cabe. Miren. Están como entrelazadas, pero bueno, sí copiaron. Es que han estado en mi jardín desde hace mucho. No quiero dejar a ninguna afuera. Y lo que sí voy a hacer es ponerle unos palitos como tutores en esta parte de acá atrás. Ahí está, creo que ya. Lo importante es que cubra yo sus raíces. Le iba a poner más sustrato, pero quiero ponerle mejor la capita de tepojal. Y también mis micorrisas y mi leonardita. Es que saben que las tenía resguardadas. Como no las tengo aquí a la mano, por lo mismo de que con el agua se deshacen, no me quiero imaginar cómo terminarían. Esos botecitos que compré en precios, ¿qué creen que sí aguantan? Aguantan súper bien porque los dejé un día aquí afuera y sí cayó buena lluvia. Y ellos no me generaron ningún conflicto. Y luego aquí voy a querer poner un poquito de sustrato. Un poquito, no mucho. Porque ya no me va a caber demasiado. Porque sí les quiero poner su piedrita de tepojal. Para que no me esté brincando el sustrato cada que les riego. Porque ahorita aquí sus rocetas no cubren el sustrato. Entonces, por eso es que... Bueno, yo lo... Lo hice por aquí. Por eso sí me interesa poner su capita de tepojal. Y listo. Vente, no pensé que me fueran a caber aquí. Les prometo que yo dije, nah, no van a caber. Ya cuando las vi en tamaño, dimensión y todo. Y todo lo de aquí les quedó para que crezcan un poquito más. Se ven muy padres porque son alargaditas. Entonces, la verdad es que eso hace que se vean bien bonitas aquí. Y ya nada más ahora buscarles espacio porque voy a tener que mover plantas de ahí para que quepa la maceta. Porque la diferencia de maceta de la otra esta, pues bastante, ¿no? Otra de las cuales les quiero platicar es el miriné. Ahorita, vean. Esto se estaba tapando con una suculenta porque las tengo... Miren, de hecho ahí se alcanza a ver. A mi Hello Kitty se alcanza a ver ahí. ¿Ya la vieron? Ah, ahí. Ahí va. Ahí enfrente tengo esta y esto se estaba tapando. Esta parte de atrás se estaba tapando y no le estaba llegando el sol. Pero miren, empieza a estirarse, estirarse a buscar el solecito. Y entonces lo que vamos a hacer es darle mantenimiento nada más a esta. Esta es la parte que le da solecito. Es muy noble. Cualquier hojita que se caiga da. Resiste mucha agua, resiste poca agua. Entonces, por estos días de lluvia está perfecta. Aunque yo las tengo protegidas estas. Pero vean los colores que tiene. Está espectacular. O sea, es una cosa bellísima, bellísima. Y si yo les enseñara el esquejito que compré. Me acuerdo que hasta alguien me dijo en comentarios que les hubiera dicho que ellos tenían. Y yo, bueno, pues ni modo. Yo la compré. No me acuerdo en cuánto me salió. Pero sí, era una microcosita. De hecho, yo sentí que hasta la perdía. Y bueno, afortunadamente no la perdimos en esa ocasión. Por lo mismo que es muy noble. Es demasiado, demasiado noble. Pero cuando llegó, pues obviamente tardó en adaptarse al jardín un poquito. Porque pues era un micro y era esqueje. Entonces, pues bueno. Así que miren. Lo que voy a hacer es podarla nada más. Esos pedacitos. Porque pues obviamente la... Miren, todavía estas tienen agüita. Les cae pero no tan de lleno como ustedes podrían pensar. De verdad que sí es muy, muy noble esa suculenta. Si no la tienes en tu jardín. A esta sí te diría. Puedes comprarla. O le puedes decir a tu amiguita suculover que tiene. Que te regala un esquijito. Porque vale mucho la pena. Miren. Vamos a hacer cortes aquí. Porque está súper alargada de esas partes donde... Miren, pero sí está muy hidratada. Entonces se está tirando hojitas. Todas esas hojitas te va a dar brote. Todas. O sea, sin problema alguno. Si estás intentando propagar por hoja. Es una de las mejores opciones. Miren. Estas ya están saliendo al solecito. Entonces estas no. Nada más quería podar como esta parte de aquí atrás. Le vamos a poner su azufre. Por cierto, acuérdense que cada que pongamos azufre. Tenemos que retirar el exceso. Porque si no nos va a quemar nuestra suculenta. O sea, justo me mandaron una amiguita que le cortó su floración a sus suculentas. Y este... Y sí, era el azufre. Nada más que a veces uno necesita un poquito más de contexto. He estado bien lenta en contestar mensajes. Pero pues listo, ya. Concluimos. Ahí. Miren, esta la voy a podar un poquito más. Nada más para que su tallo no esté tan largo. Ay, es que se está asociando. Vamos a plantar esta parte de acá y esta la vamos a plantar. Voy a hacer lo mismo con esta que está tan alargadita. La vamos a cortar en varios... En varios esquejitos para que den. Este la vamos a cortar un poquito más. Casi se quedó sin hojas. Este igual porque está muy etiolada. ¡Ah! Muy etiolada. Y mejor todas esas hojitas nos ponemos a... A propagarlas. Ahí está. Pues ya. Yo creo que voy a poner una maceta todas para... Que no tenga... No tenga por donde quiera, por donde quiera esta hermosa. Y es que es eso. O sea, aunque está protegida no le cae el agua al 100%. Y aún así, miren. La toco y se desprenden hojitas. La hermosísima. Divina. Mirine. ¡Ah! Miren, ya está saliendo el solecito. Gracias. Gracias solecito que está saliendo. Aunque yo ame los días nublados. Vamos a ponerla en su lugar. Así que anímate. Anímate si aún no la tienes en tu jardín. La siguiente es esta hermosísima Francesco Baldi. Es otra suculenta. Que vean esos colores. Ha estado más intenso, más apagaditos. Pero aún así, con el poco sol que tenemos. Ahorita se da cuenta que luego sale y se vuelve a ocultar. Sale. Pero no sale con la intensidad en la que estaba. O no sale con la intensidad que normalmente en estas épocas teníamos. Entonces sí han perdido color. Obviamente también les está cayendo el agüita de lluvia. Pero pues no es lo mismo que tantos días de lluvia. Ya ellas ya lo están resintiendo de repente. Me preguntan muchas veces cuántos días puedas tenerlas a la lluvia. Todo depende de tu microclima. Aireación, sustrato, tipo de suculenta. Así que va a ser muy variado. Normalmente cualquier suculenta normal te aguanta de 4 hasta 5 días de lluvia. Pero también valora el tipo de lluvia. O sea, si te cae tromba a los 5 días, obviamente tu planta pues iba a decir. Es importante tener buen drenaje en tus macetas. Porque si tu sustrato dura muchos días. Creo que ya se los había platicado hace muchísimo tiempo. Pero hay que ver cuánto tiempo tarda en secar tu sustrato. Esa es otra cosa. Por eso es que a veces cuando te hacen preguntas así de ese estilo. Que cuántos días aguantan las suculentas la lluvia. Pues todo es una variable. Todo es una variable. Si tu sustrato seca pronto. Pues obviamente te va a aguantar bastante bien las lluvias. Pero si no seca pronto. Entonces ahí va a ser un problema si tu maceta retiene mucha humedad. Porque por ejemplo las de cerámica retienen mucha humedad. Las de barro es menos. Pero aún así con tanta lluvia empiezan a crear como moho. Entonces también es de tener como cierto cuidado. Qué tanta perforación o qué tanto drenaje tiene tu maceta. También eso es un punto. Porque si tiene un microllito y no está saliendo bien el drenaje por ahí. El agua cuando se llena, se tupe. Pues obviamente tu planta se va a podrir por dentro. Porque está reteniendo demasiada agua. Esa es otra muy buena razón para hacerles buena perforación. Al menos que tengas una zona controlada donde tú digas yo sé cuánto riego les voy a dar. Y cada cuánto, qué tan buena aireación tenemos en nuestros jardines. O sea son un montón de variables. Entonces tomen muy en cuenta todos esos detalles. Tómenlos todos muy en cuenta por favor. Porque de ahí depende qué tanta lluvia van a soportar tus suculentas. Mis suculentas de afuera no hay quien las cuide. O sea no hay quien, el agua se les queda en su receta llueve y pues ellas reciben toda la lluvia de todos los días. Las han recibido ellas. Ayuda mucho que estén en una maceta donde todas se apoyen en cuestión de, hacen como una red ahí las suculentas. Entonces ellas se van a estar apoyando con la hidratación en exceso que tienen. Pero pues ahí están solitas y han aguantado todos los días. Entonces esperemos que todavía esta semana que nos faltaba como de lluvia, aguanten otro ratito más porque no hay modo de moverlas. O sea es una maceta muy grande. Es una maceta con muchas suculentas. Entonces no la puedo resguardar en ningún lado y ellas tienen que sobrevivir sí o sí allá a ese clima. Por eso lo hice un poquito más mineral y más drenante. Para que en esta época de lluvia pues no nos pasara nada grave ahí con ellas. Y esperemos que sigan sobreviviendo. Han aguantado todas estas lluvias que han sido días y días y días y días y días y nos han caído trombas. Así que bueno. Entonces vamos a ver esta hermosa y vamos a ver qué macetita le damos. Fíjense que estas macetas son de las que vienen de propagación. Yo la pinté. Aquí fue cuando me empezó el gusto por el color rosita en el jardín porque vi que combinaban muy padre. Miren ya trae ahí raíces aéreas. No sé si se alcanzan a distinguir pero ahí trae ya unas raíces aéreas. Entonces buen momento. Bueno pues esta lo que tenía era que también tuve una maceta muy muy grande. Y cuando empecé a tener falta de espacio pues estas fueron las que fui reduciendo. Porque no me quería quedar sin ellas obviamente. Son de las suculentas que me enamoraron, que me cautivaron desde la primera vez. Entonces no me quería deshacer de ellas. Son de mis suculentas más viejitas que tengo en el jardín. Este no recuerdo ya cuántos años yo ya perdí la cuenta de este hobby. Pero si son muchos muchos años y son de las primeras que tuve. Entonces no me quería deshacer de ellas pero tampoco tenía espacio para poder tener este semejante planta. O sea todos si se dan cuenta esta es de las suculentas que también se reproduce por hoja, se reproduce por esqueje. Obviamente también por semilla. Y es muy fácil de propagar. Entonces muy noble, aguanta súper bien tanto sol, aguanta muy bien todas las lluvias. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión entonces es nada más cambiarla de maceta. Porque les digo ya se merecen una maceta decente. O sea vean esta maceta no sé cuántos años tiene aquí. Ah pues miren ya trae así como mojito esta de aquí de tanta lluvia. Les digo. Entonces vamos a trasplantarla. Está súper bien hidratada. Y la vamos a poner a esta maceta. Esta maceta fíjense que yo la tenía contemplada para una colgante. Pero ya ven que terminé poniéndolas en estas de aquí. Entonces bueno pues ya me quedo libre. Y ya les quiero pues darles un mantenimiento porque pues son muy nobles y todo. Pero pues por lo mismo creo que se merecen atención ¿no? Entonces pues vamos a ponerla aquí. Fíjense que traía esta perforación. Justo de lo que hablábamos. Traía esta. Y yo le pedí a mi esposo que me hiciera esta. Porque pues el agua va a empezar a caer por aquí. Y entonces que caiga aquí. Pero me cae súper bien que tenga doble perforación. Porque ya vieron que sí le cae agüita de lluvia a estas hermosas. Le voy a poner su capital tempohal. No mucho tampoco. Y me gusta porque es alargadita y estas pues hacen tallos largos igual. Tallos colgantes. Entonces siento que le va a ir bastante bien a esta niña. Oye ya. Esta va a ser una cosa pero de lo más sencilla de retirarla. Oigan es que acá tengo esquejitos de todo tipo. Va a ser sacarla pero facilísimo. ¿Por qué? Pues por el tipo de maceta. Yo creo que yo siempre les puedo recomendar estas macetas. O sea son las mejores del mundo mundial estas macetas de reproducción. Por algo las hicieron ¿verdad? Listo. Pues ya la desocupamos. Aunque ya vieron que hay plantitas que les gusta este tipo de macetas. Y es donde les va bien. Bien. Está súper mojado. Fíjense todavía tiene carbón este. Pues ya nada más voy a pasar el panquecito así. A ver si entra. Oh que genial si entró. Apenitas. Bien pues entró súper bien. Bien. Me hubiera gustado meterla más abajo. ¿Qué hacemos? Ah no pero saben que trae aquí bebitos. ¿Ya vieron? No sé si se alcanza a ver. Estos son bebitos de reproducción por hoja que se han caído ahí y ahí han dado. Porque son de las que menos ando moviendo y maniobrando. Pues por lo mismo ¿verdad? Porque también se caen sus hojitas muy fácilmente. Les voy a poner este. A esta si no la quise mover nada porque. Híjoles. Esta va empapada. O sea que donde están les está cayendo todo el agua. ¿Saben por qué cae agua en estas? Porque tengo se supone que la parte de arriba para que tengan aireación. Y pues por esa parte de aireación pues les cae el agua. Y estas están justo ahí. Y depende de cómo llueva pues es como cae. Cae el agua. Y ahorita lo que voy a hacer es ponerle tantito más sustrato. En esta parte de acá. Ay que hermosa. Esta es una de las documentas que de verdad no podría faltar en mi jardín nunca. Jamás. Por lo noble, prolífica que es. Por el color tan hermoso. Porque aparte pues tiene uno de mis colores favoritos en el jardín. Yo cuando vi las primeras plantas rosas y yo decía. Mi abuelita. Fíjense mi abuelita. Yo creo que de ahí ya viene el problema. Mi abuelita coleccionaba, pero ella coleccionaba violetas. Tenía una zona específica para ellas. Yo me acuerdo que se ponía. O sea tenía mucha planta afuera. Pero lo que eran las violetas las tenía resguardadas dentro de casa. Cerca de una ventana. Una ventana grandecita. Un mueblecito especial para ellas. Tenía de todas las formas y colores. Me acuerdo con qué dedicación cuidaba esas plantitas. Era una cosa increíble la dedicación que le ponía a esas plantitas mi abuelita. Un paz descanso. Yo siento que de ahí ese amor y esa paciencia que le tenía a mi abuelita a esas plantitas. Uf. Lo era todo para mí. Jamás le pregunté nada sobre esas plantitas. Pero yo veía la dedicación que les tenía. Y de verdad que era una cosa muy bella ver a mi abuelita. Es así con esa dedicación. Miren, quedó bonita. Me hubiera gustado. Les digo que quedaron un poquito más sepultados sus tallos. Pero la verdad es que yo digo que no se ve nada más. Ojalá en algún momento se haga colgante. Porque sí se hacen colgantes estas hermosas. Pero las mías están firmes. Así, hola. Están para arriba. Quedaron bien bonitas. Lo que me urgía era cambiarlas de macetita. Fertilizarlas. Las estoy fertilizando, ya saben, con micorrisas. Y bueno, más bien fertilizante con la leonardita. Porque las micorrisas realmente no sé si esté considerado como un fertilizante. Pero sí les ayuda. Entonces, miren qué hermosa. Están divinas. Déjenselas, enseño al sol. Qué colores. No, no, no. Qué belleza. Ojalá se mantenga el solecito el día de hoy. Porque sí ya le hace falta el jardincito solecito. Sol, por favor, ya. Ay, sí. Ahí está, está hermosa. Y si vamos a hablar de noblezas. Tenemos que mencionar a esta Echeveria prolífica. Cortar todas sus varas. Es que luego son esquejitos. De aquí luego yo hacía arreglitos florales de estos. Micro esquejes. Esta es otra de las suculentas. Que como verán, ahorita la tengo casi, casi que abandonada. Porque. Por lo mismo. Pues porque no me da lata. Y estoy. Ya. La voy a arreglar. Y ya. La voy a arreglar. Todos estos los vamos a plantar en una macetita. También se dan las hojitas. Todas estas que retiramos también se dan. Aquí creo que sí vamos a hacer todo un show. Las desplante hace buen tiempo. Porque. Justamente. Una amiguita me pidió. Que si tenía crestadas. A ella le gustaban mucho las suculentas. Miren cuántas raíces tienen. Esto sí es descuido total. Se la vamos a quitar este tallito. Porque ya está seco. Ya no está a funcionar. Y. Las raíces pues están como que entre quieren vivir. Y no. Las voy a quitar. Porque quiero que genere nuevas. Raíces. Este es un. Esquejito otra vez. Ya. Voy a cortar. Y listo. Y listo. Todo un show sacarlas. Entonces. Le dije a mi amiga. Que yo tenía. Unas crestadas. Ya no me acuerdo. Creo que se las regalé. Pero miren cómo está la pobrecita. Entonces. Pues va a tocar sacarla. De hecho no sé. Si mejor nada más. Esquejearla. Porque miren cómo veo sus tallos. Entonces. Yo creo que sus tallos ya no están funcionando. Mejor la vamos a probar. Ay miren. Traía una arañita. Creo que hay gente que le dan miedo a las arañitas. A mí sinceramente no. Antes sí. Ya no. Y entonces. Toda esta hermosa. La vamos a. Hacer así. Estos espolones. Son hijuelos. La prolífica saca los hijuelos así. En espolones. Ok amor. Que me dejaron grabando en lo que ellos salían a hacer cosas. Y van llegando. Quiero podar los tallitos hasta ver a dónde. Dónde está. Menos feíto. Este espolón también se lo voy a quitar. Este es otro hijito. Lo que quiero es. Pues es que vean. O sea. Cómo estaba la pobrecita. Y aún así. Ella. Estaba dando lo mejor de sí. Aquí está ya. Y esta ya quedó. Le voy a quitar. Más hojitas. Porque necesito. Necesito. Que comiencen a sacar. Sistema radicular. Esto va a ser una masacre. Es que saben qué. Más bien. Ya hizo tallos leñosos. La señorita. Miren. Esta es la crestada. Ya empezó a formar. Ahora sí. Ya rosetas. Pero estaba crestada. Hola amor. Este va a ser todo un reto. Pero bueno. Voy a tener que separarlas. Esta la tenía de un color espectacular. En estas fechas. Pero pues bueno. Ahí está. Esta no sé cómo la voy a hacer. Oigan. Miren aquí está su tallito crestado. Es un tallo más grueso. Y se está crestando. Pero creo que ya. Sí. Está muy muy leñoso. Vamos a hacer que saque raíces. Vamos a hacer. Que se motive a sacar raíces. Cortando ahorita. Y plantándolo en sustrato nuevo. Sustrato seco. No sé cuántos años tenía ahí. Pero sí son. De las suculentas. Que si quieres sí o sí tener. Para propagar. Es esta hermosa. Vean. O sea ya. No sé cuánto tiempo llevaba así. Y ella como si nada. Pues vamos a. A poner en cámara rápida. Esto. Que es el mismo proceso. Que voy a hacer con todos. Entonces. Pues no tiene caso que los. Tenga aquí. El montón. Y ya ahorita que termine de hacerlo. Ya les comparto. Fíjense que. Es que miren. Hizo tallos leñosos. Entonces. Obviamente ya era necesario. Hacerle poda. Todavía estaban bien sus tallos. Pero ya estaban siendo leñosos. Lo que les decía. De lo fácil que es propagar. Esta niña. Vean todas las hojitas. Que tiene. De propagación. Aquí. Entre. Entre todo esto. Entre. Entre todo esto que tiene aquí. Este. Tiene. Tiene esos. Brotes. Y más brotecitos. Es. Una suculenta. Muy. Muy. Muy noble. De verdad. Demasiado noble. Esto es todo lo que les saqué. Todos estos les digo que yo los planto. Entonces. Pues bueno. Déjenme recojo. ¿Qué creen que me estaba acordando? Que mi sustrato está. Mojado. O húmedo. Y no voy a poder plantar. Qué burra. Ay. Pero yo. Mi hermana. No. Sí. Ahorita. La plantamos. O sea. Todavía. Fui hasta a lavar la maceta. Porque dije. Las quiero poner nuevamente aquí. Las que quepan. Y las que no. Pues ya las sacamos. Ay. No. Si estoy. En todo. Miren. Nada. Las voy a poner. Enraizador. Poniendo enraizador. En lugar de. De azufre. Siento que sí. Ha habido humedad ahorita en estos días. Pero no tanta como había en otras. En otras ocasiones. Todos estos minis minis que rescatamos. Los voy a poner en. En una charolita. Y pues bueno. Esto quedó así. Obviamente esto es lo menos estético. Pero quería mostrarles. Como quedaron. Este. Las hojitas las eché en otra macetita. La siguiente. Es esta hermosa. Azulita. ¿A poco no es una belleza? Bueno. Ahorita está toda floripundia. Y. Obviamente como es. Una suculenta. Que me encanta. La tenemos. En otras zonas del jardín. Esta se nota que le da menos exposición solar. Porque vean sus colores. Imagínense. Qué espectacular se ve. Cuando hay solecito. Porque todas han perdido color. Les digo. O sea. Todas. 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 Esta. Es la cosa más prolífica. Que pueda haber. En el mundo mundial. O sea. Da. Y es tan obvio. La verdad es que es una suculenta. Muy. Muy bonita. Creo que yo la he querido comprar. Millones de veces. Porque la ve. Y. Ay. Está hermosa. Porque hay veces que se pone azulita. Hay veces que se pone. Rosa. Hay veces que se pone verde. Como la tengo yo ahorita. Sobre todo la más grande. Esta sí. Este. Les da un poquito más de sol. Pero aún así han perdido color. Voy a ver si encuentro fotos. Porque sí han visto en los videos. Cómo ha estado espectacular esta. Y esta. Lo que le quiero hacer. Es. Mantenimiento. Porque le quiero cortar. Todas las barras florales. Y a una. Quitarle hijitos. Así que. Acompáñenme. Qué bonita es. Pero. Chequense nada más. El espectáculo. Pues vamos a comenzar. A cortar todas sus floraciones. Es de las suculentas. Que no las debilita la floración. Nada. Nada. Algunas ya están un poquito secas. Esta ya trae hijos en los hijos. Yo creo que próximamente. Ya la vamos a. A sacar de aquí. Y porque. Pues. No la he dejado crecer. Y ella quiere ya crecer. Ya tiene buen rato. Que la tengo aquí. Miren. Ya trae hijitos hasta acá. Pues ahí está. Hijos. Escondidos. Esta hermosa. Le quito. Y le quito hojitas secas. Pero porque la dejo mucho tiempo así. Me gusta estarle quitando hojas secas. Se pone bien bella cuando tiene hojas secas. Pero hermosa, hermosa, hermosa. Ya sé. Alguien me va a decir. Es que va a traer plaguitos. Y le dejan las hojas. Y tienen toda la razón. Pero pues no me ha dado plaga. Esta no he tenido plaga. Pero si ya le quiero. Porque trae hijitos sobre los hijitos. Entonces miren. Todos estos hijitos que trae acá sepultados. Vean. Ya vieron. Hay muchos, muchos hijitos sepultados. Entonces por eso la quiero sacar. Y dejarle otra vez pocas rocetas. Para que empiece otra vez a crecer. O no sé. No sé qué hacerle todavía. Miren. Esta está chiquitita. Y bueno. Esta ya quedó así. Este. No le voy a poner azufre en sus tallitos. Porque. Están bien delgaditos. Es que no me. Esta no me da nada de lata. De verdad. O sea. Es de las suculentas que. Amo. Es muy. Monocártica. Se podría decir. Cambia mucho de colores. Miren esta. La diferencia de esta. De esta roseta de aquí en medio. No sé si se alcanza a ver bien. Ya no les enseño en el sol. Porque ya no tengo sol. Por eso les digo que tengo y sale el sol. Y entra y sale. Esta. O sea. Está bien bella. Pero estas dos. Se estuvieron deshidratando. Entonces por eso calculo que tienen. Coloración diferente. Porque apenas. Se como que volvieron a. A hidratar bien. Entonces. Pues bueno. Vamos a dejar esta por acá. Las flores. Pues lo que podemos hacer. Es ponerlas en una macetita. Ah. Por cierto. Desocupé una. Así que posiblemente ahí las puedo poner. Esto pues ya va para desecho. Lo puedes echar en la composta. Miren. Poner esa. Vamos a poner esta que tenemos por acá. Y ahorita a ver. Van a salir más florecitas entonces. O con acá. Llegué esta hermosa. Este igual. Vamos a cortar todas sus floraciones. ¿Esta de dónde sacó la floración? Qué chistoso. Creo que son todas. A esta tabela quedó agüita entre sus hojas. Me preguntaban por qué le quito el agua a mis suculentas. Pues porque no tengo buena aireación. No tengo buena aireación y se manchan. Si se manchan, si no se las retiro. Entonces prefiero retirárselas. Porque de por sí. Así se ha manchado mucho mi jardín. Este. Voy a quitar estos hijuelos. Este sobre todo porque está quedando tan sepultado en la parte de atrás. Que ni siquiera se alcanza a ver. A este sí estamos usando precauciones. Ah. Pero cómo te voy a quitar. A ver. Ya salió. Miren todas las hojitas que tiene secas. Tres raíces. Estaba como etiolando en algún momento. Da demasiados, demasiados. Y ustedes no saben la cantidad de hijuelos que le he quitado a esta suculenta. O sea es una barbaridad. Una verdadera barbaridad lo que he hecho de colonias de estas. De vendido, de regalado, de todo. A esta sí la voy a poner a sufrir porque su tallo sí está más gruesito. Oigan desde que mi amiga Pati me regaló estos pinceles. Que traen color. Hombre ya es bien fácil ahora sí. Identificar cuál es este. Puedo. Cuál es para cada quien. Miren qué bonita roseta. Y aún así tiene colores bonitos en su punta. Pero sí. Sí le falta mucho. Mucho mucho color. Por qué estoy viendo que sirve que le hago limpieza. Y no sé si quitar más hijuelos. Yo creo que sí se los voy a quitar. Porque estos quedan en la parte de atrás. Y entonces quedan totalmente sepultados. O sea y van a salir de ahí hijitos obviamente. Van a salir pero pues ya van a estar más pequeñitos. Y a ver si logramos encontrarle un lugar donde ella pueda seguir. Un momento de satisfacción total. Delicioso, delicioso. Esta es la única su clienta que de verdad siempre, siempre le dejo las hojitas secas. Y cuando, de hecho hay un video a SRM. Creo que sí se dice donde lo hago. Porque me encanta. No sé. Es una cosa rara que tengo que leer. Y ahorita no están tan secas porque hay humedad aquí en el jardín. No tanta como otros días. Pero sí. Miren. Qué delicia. Estas se las quito porque están amarillas. Para ponerla bien estresadita, esta sí necesita bastante solecito. Bastante, bastante solecito para ponerla así bonita. Y porque sí se tiola. O sea, miren. El caso de estas. Y es que ya trae más hijitos acá. No, no, no. Es que esta es una cosa. La tengo igual en el sustrato 70... 30. Pero las fertilizo. Entonces, bueno. Bueno, pues ahí quedó. Ya le hicimos su limpieza. Que era lo que más me urgía. Y ya quedó. Listas en hojitas para la nueva tanda. Vean toda la hojita que le retiré. Les digo que tengo obsesión con esta suculenta. Y nunca me ha dado. No he tenido cochinilla jamás. Y eso es una bendición. Y ustedes saben que estuve batallando con la cochinilla. Ahorita ya la estoy erradicando. Qué hermosa. Ay, bueno. Pues ya. Ya quedó. Si quieres o tú haces arreglitos. Yo creo que estas son de las suculentas que sí o sí tienes que tener en tu jardín. Para crear arreglitos. Por lo prolíficas que son. Por lo bellas que son. Por lo variante en sus colores. Porque de verdad que sin duda alguna son muy, muy nobles. Y te resaltan muchísimo los arreglos. Y bueno. A esta hermosa. Fíjense que después de que floreció. Fue cuando le dio un poco de oídos. De hecho se los había compartido aquí en YouTube. Se los compartí. Ya está enorme. Otra vez. Ya está grandísima. Hubo un ratito que no le dio mucha iluminación. Por lo mismo de que pues perdió. La podé. Y la puse en una zona. Donde no le daba tanto sol. Y miren. Se estaba etiolando la señorita. Hojas para abajo. Necesita mucha iluminación. No es difícil. Acante. De hecho es de las suculentas. Como muy, muy fácil de cuidar. Muchas veces dicen que no les gusta el agua. La verdad es que les encanta el agüita de lluvia. El agua. El riego. Si son suculentas que sí les gusta el riego. Entonces. Este. No me la dejen deshidratada por tanto tiempo. Por favor. Porque si les gusta el agüita. No es como el alawi. Que el alawi sí es como más espaciado su riego. Esta sí es como más constante. Es fácil. Muy, muy fácil. De verdad. Lo único que no tiene es que no es muy prolífica. Aún así. Si llega a sacar hijitos. Y lo saca en la parte de abajo. Este. Pero no son tan. Tan prolíficas. Entonces lo que vamos a hacer con esta es cortarla. En fin. Ahorita ya nada más le voy a poner. Su azufre. Porque sí está muy gruesecito. Y me cercioró que no le quede absolutamente nada de azufre. En esta parte de acá. Normalmente sacan dos varas florales. En mi jardín. Esta sacó primero una y luego la otra. Entonces voy a ver. Si logramos hacer que no saque la otra. Y listo. Está bien espectacular. ¡Ah! ¡Qué hermosa está! Y les quiero compartir mi mini cante. Esta nunca la trasplanté. Y es una cante. Tendría que estar de este porte o más grande. Pero la hemos dejado aquí castigada. Y no la pienso cambiar de maceta. Solo le doy sus riegos. Y listo. De hecho le necesito retirar hojitas secas allá abajo. Pero así se puede poner de espectacular. Cuando le da buena iluminación. Y tiene un estrés. Es un rosa espectacular. Y esta pues no recibe tanto estrés. Así que por eso es que no tiene esos colores tan espectaculares. Que luego llega a tener la cante. Les digo que así vamos sacando flores y flores y flores. Literalmente ausente. En el jardín. ¿Ya vieron? No se ve nada de luz. Nada de luz. Otra que también es muy fácil de propagar de verdad. Pero esto ya estamos hablando de híbridos. Es esta hermosísima Echeveria Tequila. Es híbrido de laui. Y de prolífica. Ustedes vieron como es la prolífica. Logra tomar unos tonos rosados tan espectaculares. Y la pruina la sacó definitivamente de la laui. Su hoja gordita también. Porque si bien la prolífica es de hoja llenita. Medio gordita. Chiquita. No tanto como esta. Esta si la cabe en una maceta. Yo creo que ya me cabe en una maceta. Pero no tengo espacio ahorita para ella. Por eso es que no la vamos a trasplantar. Ya será después. Cuando empecemos a hacer saco de reproducciones. Por lo menos no. Pero se las quería compartir. Porque de estas de verdad te conviene sí o sí tenerlas en tu jardín. No te dan absolutamente nada de lata. Se adaptan súper bien al sol. Se propaga por hoja. Por semilla. Por esqueje. Por hijuelo. Que es toda una belleza esta. Suculenta. Y son de las que les recomiendo de sí o sí. Si la pueden conseguir tenerlas en sus jardines. Oigan y les quería enseñar este. Miren. ¿Se acuerdan cuando lo hicimos? Trae una hojita seco. A estas sí se las quito en cuanto las veo. Solo a la azulita. Solo a la azulita se las dejo. Pero algo, algo hay ahí con esta. Esta creo que es un híbrido de azulita por cierto. No es azulita. Es un híbrido. Pero miren. Sacó su floración en estrella. Y estas también traen. Las Lovely Rose. Son una noble. También esta es otra suculenta muy noble. De verdad. Que le estoy quitando las. Las hojitas secas. Qué bonito a esta. Miren. Y a esta no le da tanto sol. Por eso no tiene tanto color. Pero, bueno. Ni siquiera le da sol a mi jardín ahorita. Yo no sé de dónde estoy esperando. No les da mucho el sol. Pues no. O sea, me refiero a que las tengo ubicadas en una zona donde no reciben tanto calor ni tanto sol. Más bien. Ay, Dios mío. Pero miren qué bonitas van. Me encanta cómo se ve. Me encantó. Miren su floración. Miren. Miren. Ay. Mis uñas. Mis dedos llenos de pruina. Miren. Miren. Oigan. Pues hasta aquí el video de hoy. Yo feliz. de compartirles estas bellezas para que se animen y tenerlas en sus jardines porque yo entiendo que en cada cambio de estación como que las pilas bajan porque hay que adaptarse al nuevo clima que está aconteciendo en nuestros jardines y entonces pues eso nos baja las pilas porque muchos tenemos pérdidas, porque muchos, por ejemplo en mi caso la ubicación de mi jardín no es como que reciba muchísimo calor entonces pues eso hace que muchas plantitas pierdan su forma, se etiolen mis paches que ya acomodamos ahí quitamos la tabla de allá arriba, solucionamos eso por eso es que tengo mucha planta aquí tengo todo un show pero ya están bien ubicadas entonces todo eso como que nos va bajando las pilas son formas de propagar que no queremos, pero yo les recomiendo mucho estas hermosas de verdad, todas estas que les presenté, hay muchas más, cuéntame cuál es la que es de verdad que tú dices esto es todo terreno en tu jardín, se la recomiendo a todo el mundo ahí, déjame en comentarios cuál es tu todo terreno en tu jardín entonces pues bueno, aquí mis recomendaciones para un jardín sin tanto estrés que tengan un excelente día pues hasta aquí el video de hoy me ayudarías muchísimo si te suscribes al canal y activas la campanita de notificaciones, eso me ayuda a seguir creciendo en YouTube y a seguir creando contenido, así que muchas muchas gracias, ya saben cualquier cosa están mis redes sociales, está mi Facebook, está mi Instagram les mando muchos besos, que tengan excelente inicio de semana bye bye